El técnico responsable del Departamento de Rehabilitación del Concello de Urense, José Javier Rivera Martínez, ha emitido un informe en el que determina las obras necesarias para preservar la seguridad y la conservación del claustro de San Francisco, mientras no se reanudan los trabajos para la rehabilitación del complejo que el PSOE augura que se producirá en abril. No obstante, instancias de la tenencia de alcaldía han encargado este informe para paliar el intenso deterioro tanto del claustro como de las obras ya ejecutadas, así como para eliminar el material de construcción allá apilado y mejorar el cierre para impedir el acceso, estableciendo un sistema de vigilancia permanente. Estas obras, que también incluirán el cierre de todos los huecos de acceso al recinto, la eliminación de la maleza y la protección de las vidrieras superiores del claustro, servirán asimismo para mejorar la salida de emergencias del auditorio, hoy inutilizada, debido a la paralización de las obras del complejo cultural que aglutina al claustro, la biblioteca pública y el archivo histórico. Tal y como reza el informe, los trabajos serán iniciados de inmediato, cuya orden de ejecución ha sido remitida ya al Ministerio de Cultura, promotor de las obras.